Largas filas se registran en los distintos módulos del bienestar de las personas que están solicitando superregistro al censo de afectados por el huracán Otis. En el módulo 4, Central Ejido, estarán dando servicio hasta el próximo domingo a las 3 de la tarde. Así lo explicó el director regional del bienestar en el estado de Chihuahua, Jorge Valdés Anaya. Se está atendiendo a todo mundo que llega a pedir información a la gente rezagada que por alguna razón u otra no cobró su apoyo, pero que ya tiene su folio y su orden de pago. Otra de las personas que no se han censado, que dicen que no estaban, que andaban en algún lugar o por cuestiones de salud no alcanzaron a censarse. Esas son las que estamos atendiendo. Es un preregistro. Sí, para el censo. ¿Qué tiene que ver con preregistro? Bueno, pues ellos se validan con los datos para que no se vaya a duplicar. La indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador es que nadie se quede sin recibir el apoyo. Jesús Tiradona Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias. 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 Gracias.